Estamos llegando al local donde vivió el capitán Mauricio José Troche. Según la historia, aquí vivió el capitán Mauricio José Troche, uno de los máximos próceres de la independencia nacional de aquel 14 y 15 de mayo de 1811. Aquí vivió el capitán que tuvo a su cargo la retacuardia, tuvo a su cargo un escuadrón de soldados para poder estar en la alerta en caso de que las negociaciones con el gobernador español en ese entonces, Velasco, si de por ahí no surgiera, si surgiera un problema para poder reaccionar. Y bueno, el capitán Mauricio José Troche con su tropa, los 34 cruguateños, se mantuvo firme y por supuesto se logró una buena negociación para poder lograr la independencia de nuestro querido Paraguay. Este es el solar del capitán Mauricio José Troche, distante a unos 12 kilómetros de la ciudad de Curuguate. Ustedes saben que este lugar es muy conocido, es un lugar histórico, es un lugar bien mejorado y ahora ustedes ven la pintura con los colores de la bandera paraguaya, bien limpia, hay una, las instalaciones bien limpias, vemos aquí que hay una cancha de volei, alambradas, un lugar espectacular en la colonia Tacuarí, distante a unos 12 kilómetros de la ciudad de Curuguate. Vamos a entrar adentro para ver el monumento, es un lugar histórico porque aquí vivió el capitán Mauricio José Troche. Muy poco habla la historia sobre la niñez, sobre la vida del capitán Troche, pero sí que se mantiene este lugar como un lugar en donde nació y vivió, a unos 12 kilómetros aproximadamente del casco urbano de lo que es hoy Curuguate. es un lugar de aproximadamente una hectárea y media a dos hectáreas y se mantiene limpio este locado, bien limpio con esta administración, la administración municipal anterior. Ojalá que se plantee algo un poco más llamativo aquí para que un museo, qué sé yo, que se mantenga y que la gente venga a visitar. Hay una cancha de volei, vemos acá las alambradas bien pintadas, los postes en este caso. Y este es el lugar, mis amigos. Venimos a mostrar un poco una vez más en donde nació y vivió el capitán Mauricio José Troche, uno de los próceres de la independencia nacional de nuestro querido Paraguay, que vive en la historia, en la posteridad va a quedar este hombre. Este es el, aquí vemos ya, el monumento al capitán Mauricio José Troche, homenaje al prócer capitán Mauricio José Troche, abogado Nelson Javier Martínez Fortillo, intendente municipal, Susana y Fran Milto, presidenta de la Junta Municipal, y todos los miembros de la Junta Municipal del periodo anterior, en el 2019 creo que se inauguró este busto y el monumento al capitán Mauricio José Troche. Se debe realizar un acto también de recordación, lo que pasa es que no se sabe el cumpleaños, no se sabe el día en que nació, la historia habla muy poco del capitán Troche, solamente de esa gesta emancipadora histórica que vivió la República del Paraguay en aquel 14 y 15 de mayo de 1811, lo que se recuerda, ¿verdad?, cuando junto a los 34 curuateños participó efectivamente de la independencia de nuestro país. Aquí también tenemos un pozo antiguo que se conserva en este lugar, y después hay mucha arboleda en este lugar, creo que hay una persona que vive acá, este es el pozo, tiene agua todavía, ¿verdad? Bueno, este es el lugar donde nació y vivió el capitán Mauricio José Troche, estimados amigos, un lindo lugar que la gente, si quieren venir a visitar, recordar la historia, vivir, porque estar en este lugar es como remontarse a aquellos años que cuenta la historia en donde vivió el capitán Troche, el capitán Mauricio José Troche, que lleva el nombre de una institución educativa, un colegio y también una institución deportiva en la ciudad de Curuguate. Solar del capitán Mauricio José Troche, a 12 kilómetros de la ciudad de Curuguate.